Sorbo está saludando a la cámara para ver si me enfoca. A ver la cámara, ¿me ve? A ver, para que me peguen un poquito. Mirá qué es. No sabéis quién soy, no sabéis quién soy. Mirá la Tauro con la cortina, mirá, mirá. Una locura lo que está haciendo. Una locura. Sorbo, contale a Coppola, ¿lo conocés a Coppola? ¿Cómo no le voy a conocer a Guillote? Lo entrevisté varias veces. ¿Ah, sí? ¿Por qué lo entrevistaste? Por cosa brava. No, cuando fue lo de la serie. ¿Cuál de los casos? ¿Cuál de todos? Cero caso, busquen caso. No, busquen caso. Ah, busquen caso. Bueno, me voy a meter en un compilado de YouTube. A ver, busquen caso, reales. Escúchame, Guillote, no puede ser que no conozca la historia. Sí. Voy a un barrio, no me acuerdo cuál, no viene el caso, pero una persona que... Bueno, sí viene el caso, porque era un barrio, eso era Gran Buenos Aires. Sí, 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 era el AMBA, pero no me puedo acordar. Casas bajas. Bajas. A ver, para explicarte qué barrio era, son los barrios, la mayoría de los barrios. Zona Sur, Valentina, Elcina. Y cuando se hace de noche, la calle se pone naranja. Sí. Con los faros de luz, digamos. Claro. Es ese, es ese, donde todo se pone naranja a la noche, que tiene como ese naranja tipo amarillento, dorado, brilloso. Sí. Y entonces, él va en búsqueda de... En búsqueda de Bruno. Bruno. ¿Quién es Bruno? ¿Quién es Bruno? Era el perrito de los vecinos que le daban de comer, vivía en la calle. Y una persona denuncia, dice que este perro Bruno le había mordido el talón a su mamá. Sí. Claro. Vos decís, bueno, le mordió el talón a mi mamá a un perro, hago la denuncia, hablo con los vecinos. No, esta persona agarró un cuchillo y lo quería... O sea, el hijo de la del talón. De la del talón. Fue a matar al perro. ¡Eh! A faquear al perro. Sí. ¿Y qué hicieron los vecinos? ¿Qué hicieron? Salieron todos los vecinos. A defender al perro. A defender a Bruno. A Bruno. A defender a Bruno. A Bruno, un perro de ninguna raza específica. Pero callejero. Exactamente. Raza perro, callejero. ¿Puedes ponerte en la posición que estaba Bruno cuando vos llegaste al lugar? ¿Cómo estaba Bruno? Bruno, voy a correr el micrófono. Mirá, mirá. Mirá cómo estaba Bruno. Bruno estaba de esta manera. Ahí lo sigue. Ahí, Bruno. Ahí. Bruno estaba así. Y levantaba, ¿viste la mirada? Miraba. Y él estaba arriba. Y yo estaba a la derecha de Bruno. Y cuando hablaba, lo acariciaba un poquito. Le acariciaba así, mirá. Yo soy sorbo. Vení del otro lado. Y él es Bruno. Vení. Vos sosorbo. Es Bruno. Entonces él decía, pero cómo a alguien se le ocurre, por favor, a una hermosura así. Mirá lo que es este pichicho. Y le tocó en un momento así. Y el perro. La cabecita. Y su cutrullo. Y su cutrullo. En la cabecita. Y su cutrullo. Y al rope no le copó. Te digo, la nota era conmovedora. Conmovedora. Claro. El rating subiendo. La gente diciendo, qué muchachos están en... Sí, sí, acá. Acá era, seguí, seguí con el perro. Ah, te decían. Viste, me imagino. Porque vos estirabas, estirabas. Ya no sabías bien lo que hablabas. Me dijeron, hacé una venta cortita y nos vamos al corte. Y no. La venta era, dale un poquito más. Y porque era él acariciando. Pero dice, ¿quién puede a esta hermosura? A esta hermosura. Hacerle daño. Hacerle daño con un coche. Y cuando le va a ser así, de nuevo... ¿Quién puede decir que este perro... ¿Cómo fue? ¿Quién puede decir que... Ahora soy el perro. Ahí está. ¿Quién puede decir... Mirá lo que es. ¿Quién puede decir que este perro es un asesino? No lo viste, Ale. No lo viste. Vos que ves todo, Ale. Pero cómo me perdí. Es el único video en la vida que perdió Ale. Además le caza el dedo porque él estaba... Te rían. La reacción. Lo mejor fue la reacción de Sorbo. ¡Dale! No, la reacción fue lo mejor. Fue lo mejor. Porque... A ver. Todos esperábamos. Todos esperaban la patada. O sea, la reacción mala sobre el perro. La verdad que en eso es un genio. Porque la verdad, te mueve un perro y por ahí te sale... ¡Chala, ma... ¡Concha! Claro. ¿Y qué hiciste? ¡No, mi amor! ¡No, mi amor! Le decía. ¡Cómo, mi amor! ¿Cómo me vas a morir así? Después creo que quiso ensayar algo como que el perro como que está en esa situación porque justamente se siente atacado. Claro. Dije, este perro tiene miedo. Hace menos de 24 horas que lo atacaron. Mirá, mirá. Ahí lo pueden ver en YouTube. ¿Eh? ¿Ves? Mirá, él está hablando. Ahí lo ven. Pero él, en un momento, era César Millán, chicos. Era el cazador de cocodrilos antes de que lo agarre la mantarraya. ¡Ay, Dios mío! Y ahí le caza el dedo. No entiendo... Le tiraste la boca. Y esto sí va para todos los socios de Aptra. ¿Cómo este momento no va a ser... No digo que esté nominado, pero una mención especial. Mención, mención. Y darle un Martín Fierro. Lo mejor que pasó en la televisión argentina. Y le de la página de Aptra. ¡Wow! 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 ¡Oh! ¡Wow! Gracias.